Recordaros que dentro de nuestro sistema de reservas vais a encontrar todo tipo de ayudas para realizar reservas de la forma más sencilla posible, con descripciones completas, hoteles recomendados, filtros, postfiltros sobre tipología de clientes, bloqueo de plazas y un largo etc. Todo ello para ayudaros a ofrecer ese asesoramiento que cada día más demandan los viajeros y que está en los genes de cualquier agente de viajes. Vayamos ahora con la cadena Hipotels. En su charla nos contarán las principales novedades que nos plantean para este verano. Hola, buenas tardes. Nosotros somos el Departamento de Comercial y Reservas de Hipotels. Yo me presento, soy María Jesús, la jefa de reservas de Hipotels Andalucía y voy a hacer una pequeña presentación de nuestra cadena. Para empezar, hablar un poquito de Hipotels, que es una empresa que cuenta con más de 50 años de experiencia. Es una empresa familiar, lo que significa que es sinónimo de calidad y de excelencia, apostando por el valor perdurable de las cosas bien hechas. En los hoteles de Hipotels, lo que sí puedes tener por seguro es que te vas a alojar frente a las mejores playas, por una distinción en calidad y una esmerada decoración. Una excelente gastronomía y además un equipo humano que se encarga de cuidar con amabilidad y profesionalidad a todos nuestros clientes. Actualmente, Hipotels consta de 29 establecimientos, entre hoteles, apartahoteles, de 3, 4 y 5 estrellas. Todos están ubicados en Mallorca, Cádiz, Lanzarote y en Cancún. La prioridad de nuestra marca, Hipotels, está basada en lograr la máxima satisfacción de los clientes con el mejor servicio. Por este motivo, la estrategia de la compañía se basa en renovar sus establecimientos, en incorporar las últimas tendencias en todos los ámbitos. Un hotel para cada estilo de vida. Medidas COVID. Creo que lo más importante para hablar en estos momentos y lo que más preocupa a nuestros clientes son qué medidas se llevan en nuestros hoteles, se establecen, para poder hacer frente a esta situación que estamos viviendo, al COVID-19. El protocolo de los hoteles es un protocolo muy extenso, pero a modo general, lo que más preocupa a nuestros clientes viene a ser los aforos en las zonas comunes, que se han reducido para permitir que se mantengan las distancias mínimas de seguridad entre las personas, se han señalizado en el suelo las distancias de seguridad, donde normalmente se suelen formar aglomeraciones, ya sea en colas en el bufé, en las recepciones. También los clientes mayores de 6 años tienen que llevar siempre la mascarilla en las zonas comunes. Los clientes reforzarán su higiene siempre de manos, con el lavado de manos y el gel hidroalcohólico, que por supuesto está repartido por todo el hotel. En los ascensores no se compartirá entre personas de diferentes núcleos familiares, siempre tiene que ser un solo núcleo familiar. Y lo que es el tema de las piscinas, pues las cubiertas en verano permanecen cerradas, excepto en los establecimientos de 5 estrellas. El hotel también dispone de códigos QR para nuestras cartas digitales. En el tema de las habitaciones, en las habitaciones se han eliminado todos los elementos no esenciales. Estamos hablando de objetos de decoración, revistas, folletos, bolsas de lavandería, todo se puede solicitar en recepción, ¿de acuerdo? Los amenities se reducen a gel y champú. Con respecto a la recepción, modificamos nuestros horarios de checking y de check-out, debido a la limpieza exhaustiva que conlleva el tema COVID. Necesitamos un tiempo mayor, ¿no? Entonces la entrada es garantizada a partir de las 3 de la tarde y el check-out tiene que ser a las 11. Con respecto al bufé y al comedor, que es algo que preocupa bastante a los clientes, pues para acceder al comedor, por supuesto, tiene que desinfectarse las manos el cliente y hacer uso de su mascarilla, hasta que se haya sentado en su mesa. No se permite la libre circulación de niños por la sala, menores de 12 años, y se han eliminado de las mesas la presencia de elementos que puedan ser manipulados por otros clientes, dígase las cartas, las vinagreras, los objetos decorativos. También se mantiene la oferta en los bufés, pero se ha potenciado la cocina en vivo, las porciones y los envases individualizados, para que no haya intercambio entre clientes, manipulación de clientes. Y bien, vamos a hablar un poco de nuestros hoteles. Primero vamos a empezar por los hoteles en Mallorca, porque al fin y al cabo en Mallorca es donde nace nuestra cadena. Empezamos así, en Mallorca tenemos la mayoría de nuestros hoteles, vamos a hacer un pequeño resumen, ¿no? Los hoteles más característicos, por ejemplo, el Hipocampo Palace, que es nuestro 5 estrellas, que está a escasos 100 metros de la playa, se sitúa entre este lujoso hotel que tiene un gran spa y tiene unos jardines muy extensos que garantizan la relajación de los clientes. Tiene un ambiente muy fresco y relajado, y es un lugar ideal para olvidarse de todo y desconectar. También tenemos nuestro Hipotel Flamenco, que se sitúa también en Calamillor, en primera línea de playa. Es uno de los hoteles con mejores vistas a nuestro Mediterráneo. Se destaca por ser un hotel muy familiar, elegante y de ambiente relajado, pensado para un buen descanso de vacaciones. Y la propuesta se completa porque en la zona hay mucha oferta en actividades deportivas, culturales, y todos los servicios necesarios para pasar unas vacaciones inolvidables. También vamos a hablar de nuestro hotel, Eurotel Punta Roja, que está en la costa de Los Pinos, y es un hotel que está en plena naturaleza. Es ideal también para desconectar, para disfrutar de un entorno natural. Está muy cercano al club de golf, como el de Son Cervera, y cuatro campos de golf más. Y aquí los huéspedes pueden disfrutar de experiencias gastronómicas en nuestros buffets y nuestros restaurantes a la carta, todo con vistas al mar. El Eurotel Mediterráneo es un hotel solo adulto, que está en Sacoma, en una bonita zona turística situada al este de la isla de Mallorca. En sus alrededores se localizan cinco campos de golf, un sport center y una escuela de buceo. Además, el hotel cuenta con gimnasio, sala de spinning, centro ciclista, piscina exterior, piscina interior, dos saunas, en fin, todo lo que se necesita para tener unas vacaciones deportivas. Y de relax. Nuestro hipotel, Playa de Palma Palace, es un hotel que se sitúa junto con el Cuatro Estrellas, en la zona más turística de Mallorca. Este hotel lo bueno que tiene es que se sitúa en plena zona turística de Palma, pero con toda la tranquilidad que ofrece un hotel de entornos naturales. Tiene unas grandes piscinas, solarium, la verdad que es un hotel ideal para estar, digamos, en el sitio del turismo, pero también tener tu momento de relax. Junto a él está el Playa de Palma de Cuatro Estrellas, Gran Playa de Palma. Y bien, vamos a nuestros hoteles que se sitúan en la costa de Cádiz. Aquí los hoteles se destacan porque se integran totalmente en la naturaleza que les rodea. Aquí, para destacar primero el Barrosa Palace, que es nuestro cinco estrellas, que está, pues, el entorno, como pueden ver en las fotos, es un entorno natural paradisíaco. Se integra totalmente, es relajación absoluta. Están en primera línea de una de las playas más bonitas que tenemos, que es la Playa de la Barrosa. Arena blanca, aguas cristalinas. La verdad que eso y todo lo que el hotel ofrece, porque tiene un maravilloso spa para relajarse, lo hacen un sitio ideal para pasar las vacaciones. Junto al Barrosa Palace tenemos el Barrosa Park, que es uno de nuestros hoteles más familiares. Al igual que el Palace, disfruta del mismo entorno natural y, aparte, es un hotel preparado para alojar a familias. Y, por ello, también consta de una animación bastante amplia de niños, adultos, adolescentes, de animación deportiva y tiene también un splash para los niños en la piscina, lo que lo hace muy atractivo para los más pequeños. También en este hotel tenemos una oferta gastronómica que incluye tres restaurantes y tres bares para disfrutar de cóctel o de tentempié, así como nuestro chiringuito, el Pure Beach Club. El Playa de la Barrosa es nuestro hotel solo adultos. Este hotel es un hotel pequeñito, en primera línea de playa, con una salida directa a la arena de la playa, que, la verdad, que combina perfectamente su carácter moderno, que después de la reforma, la verdad, que cobró un aire muy moderno y, sin embargo, totalmente integrado al entorno natural en el que se ubica. En este hotel, una de las cosas que lo hace más característico es su piscina, porque tiene una piscina con forma de lago, muy agradable a la vista y donde en sus camitas balinesas podemos relajarnos de maravilla. Luego tenemos también, en la zona de la Barrosa, nuestro Barrosa Garden, que es el otro hotel familiar. Este es nuestro hotel todo incluido. Aquí tenemos la oferta de todo incluido, que siempre es muy demandada por familias que vienen con niños y que la idea es no moverse mucho de la zona. El hotel tiene dos piscinas muy diferenciadas, una a un lado del hotel, donde normalmente se hace la animación y luego tiene otra piscina tranquila, que para el que quiera menos fiesta y más relax. Y también este hotel tiene un sport center bastante amplio donde dan muchas actividades deportivas, todas dirigidas. Tenemos en la zona de Conil, nos vamos un poquito más abajo hacia la zona de Conil, tenemos nuestro hotel flamenco. Este hotel tiene una ubicación privilegiada, está en un acantilado con vistas totales al Atlántico. Es un hotel con encanto, ¿no? Se renovó totalmente hace unos años, pero se mantuvo la fachada porque es una fachada típica de Pueblo Blanco, como es Conil. Es un hotelito pequeño, con una, vamos, casi todas las habitaciones dan al mar y tiene un chiringuito también donde podrán ver las mejores puestas de sol mientras se toman una cervecita. Y por último, en Conil, tenemos nuestro Gran Conil, que es un hotel con un carácter más moderno, más fresco, y este hotel se sitúa en una colina, ¿no? Entonces está un poco en alto, lo que hace también muy atractiva la vista al mar. Tiene también una oferta gastronómica muy exquisita, tanto en nuestro restaurante Buffet, el Almadraba, como si desea una comida un poco más ligera en el bar de la piscina o en el lobby. Y aquí también se destaca porque se hacen prácticas de deportes náuticos. Por último, en Cádiz, destacar nuestro Cherry Park, que es nuestro hotel de ciudad. Es un hotel situado a tan solo 10 minutos del centro histórico y comercial y dispone de numerosos salones para reuniones, siendo una gran opción para los viajes de negocio. Su restaurante a la carta, el Ábaco, está galardonado con el Premio Nacional de Gastronomía y Premio Vinagre de Jerez. Ofrece una selección de platos de cocina tradicional elaborada con los mejores productos de la región. Contamos con aparcamiento privado gratuito, ya que al estar en pleno corazón de la ciudad de Jerez, el aparcamiento normalmente suele ser algo muy complicado allí, pues ese servicio se lo queremos brindar a nuestros clientes gratuitamente. También yo tengo que destacar que es una manera de estar ubicado en el centro de una ciudad turística como es Jerez, pero también puede gozar dentro del hotel de esa tranquilidad de los hoteles de playa, ya que con sus piscinas y su spa, la verdad que el hotel ofrece una buena calidad de servicio para un hotel de ciudad. Y con esto vamos a pasar ya a nuestros hoteles de Lanzarote. Allí vamos a hablar, para señalar un poquito, pues al hotel La Geria. La Geria se sitúa en el puerto del Carmen, tiene también una situación privilegiada, con preciosas vistas al mar, a tan solo 6 kilómetros del aeropuerto, las habitaciones completamente equipadas, es un hotel bastante familiar que ofrece todos los servicios necesarios para relajarnos y pasar unas buenas vacaciones, como la piscina exterior para adultos, que además es climatizable en los meses de invierno, con sección infantil, y cuenta también con gimnasios, saunas, servicios de masajes, y bueno, en Lanzarote, nada más que con la situación que tiene el hotel, poco más se puede decir. Calidad de Hipotels y Lanzarote. Pues con esto terminamos con nuestro hotel La Geria, este tour por Hipotels, donde en resumen podemos decir que en Hipotels abogamos por la calidad del servicio, intentando siempre cumplir las expectativas e incluso superarlas de nuestros clientes, y sobre todo que estos sientan suya en nuestra casa. Muchísimas gracias a todos. Dicen que para saber a dónde dirigirse, primero hay que tener claro de dónde se viene. Y es que son ya más de cuatro décadas entregados a una vocación y a un sueño que se inició en los años 70 en nuestra Mallorca natal. Nos convertimos en líderes en la zona de Calamilló en los 80 y en los 90 vino la expansión hacia Cádiz y Lanzarote. Ya en el 2005 llegó la compra de los terrenos de México y en 2013 decidimos apostar por una de las zonas históricas del turismo mallorquín, Playa de Palma. Hoy hemos logrado posicionarnos en el sector hotelero como un referente indiscutible. Más de 30 hoteles abiertos en dos continentes diferentes, con ubicaciones en primera línea de mar, una excelente y reputada oferta gastronómica y un estándar de servicio superior en el que predominan la profesionalidad y la calidez humana. Con muchas metas ya logradas era el momento de dar respuesta a los grandes retos que nos depara un mercado cada vez más exigente. Por un lado, culminar nuestro proceso de internacionalización en México, en el que se contempla la construcción de tres nuevos hoteles. Un nuevo mercado con nuevas sensibilidades y necesidades a las que damos respuesta con nuestra nueva marca, Haven Resort & Spas. Por otro lado, seguimos mejorando el porfolio en España con continuas reformas en las instalaciones y desarrollando nuevos conceptos que nos permitan seguir siendo relevantes para un cliente más maduro, más informado y cada vez más joven y conectado. Nuestra alma, lo que nos define, es nuestra vocación de servicio y nuestro carácter de empresa familiar. Y es que Hipoteles es una gran familia donde cada miembro importa, los que nos eligen para sus vacaciones y los que hacen que seamos una realidad, nuestros empleados y colaboradores. Nos mueve la ilusión por el trabajo bien hecho, somos humanos, cercanos y leales y comprometidos con la atención y cuidado del cliente. Nos sentimos orgullosos del talento de nuestro equipo y su profesionalidad, así como de la cultura de esfuerzo y generosidad de la casa. Y es que el mejor sentimiento del mundo es saber que eres importante para alguien, que se ocupan de ti, que te escuchan, que te cuidan, que se esmeran en ofrecerte lo mejor. Encontrar un lugar donde tú eres la razón y la medida de las cosas, el empuje, el reto y la ilusión. El mejor sentimiento del mundo es saber que formas parte de la alegría de otro, que os une una cultura y una forma de hacer, que tus vivencias y tus recuerdos son también los suyos, que compartís sonrisas y sueños. El mejor sentimiento del mundo es hacer de nuestro trabajo un compromiso contigo, de nuestra casa, la tuya, y de tu sonrisa, nuestra felicidad. Porque nos importa, porque nos importas. Hipotels, we care.